Bienvenido a mi canal, el día de hoy les traigo lo que es, lanzan drivers para 3DFX Voodoo 5, vamos con esto y comenzamos. Desde el 2002 la compañía 3DFX como tal ya no existe, las patentes y los desarrollos fueron adquiridos por NVIDIA, la última gráfica de 3DFX fue la Voodoo 5 5600, de la que apenas se hicieron unas docenas de unidades que nunca se comercializaron, esta gráfica tenía particularidad de ser primera gráfica con 4 chips gráficos, hasta la fecha, las tarjetas gráficas han tenido como mucho dos chips gráficos en una misma PCB, fue una apuesta bastante rara y quizás muy adelantada a su época, ahora los fans del foro 3DFX son, han lanzado un nuevo driver para las gráficas Voodoo 5, este sirve para mejorar la compatibilidad con los monitores modernos, se agrega soporte para resolución 1080p y superiores, Cabe destacar que cuando se creó esta gráfica los monitores eran de tipo CRT y tenían resolución de 800x600 y 1024x768, también se han agregado soporte para las relaciones de aspectos 16 9 y 21 9, esto permite usar la tarjeta gráfica con monitores LCD más modernos, destacar que esta tarjeta gráfica en teoría solo puede funcionar con Windows 98 y Windows Mi, se comenta que estos nuevos drivers agrega soporte para Voodoo XP aunque no está claro, la Voodoo 5600 es una gráfica con 4 chips gráficos VSA 100 basada en el procesador de 250 nanómetros de TSMC, y que cuenta con solo 14 millones de transistores, estos chips trabajan a una frecuencia de 166 MHz, y se acompañan de 4 chips SD RAM de 32 MHz cada uno, nos permite ver como ha evolucionado el hardware en 20 años, para quien quiera conocer más sobre la historia de este fabricante de tarjeta gráfica, recomendamos el legado de 3DFX de Martín Gamero, un libro muy recomendado donde se recoge la historia de esta mítica compañía, que importa esto hoy en día, tiene cierta relevancia aunque no podamos pensar y va más allá del simple cacharreo, significa que hay gente investigando y desarrollando sobre hardware que claramente está obsoleto, pero a ello como las 3DFX son a base de la envidia moderna, se puede aprender mucho sobre estas gráficas, algo que ya sabíamos gracias a Atari y otras marcas, que algunas cosas aún perduran, sobre todo para la vieja escuela, pero es que además es historia del hardware que nos ha llevado hasta el tiempo actual, vendría a ser como estudiar el periodo histórico de la Edad Media, conociéndolo podemos ver como hemos evolucionado como sociedad, aquí podemos ver como ha evolucionado el hardware con el tiempo, bueno esto fue todo, espero que te haya escuchado, suscríbete, hazle like para seguir siguiendo mi canal, nos vemos en el próximo video.